El Kun, el Chicharito, apodos. Hoy vamos a hablar de apodos y con quién mejor que con Andrea Orlandi. Bueno, aquí está Andrea. Joder. Pues he empezado con un primer plano tuyo directamente. Es fantástico. Que lo sepas. ¿Te gusta tu...? Me encanta, sí. De hecho... ¿No se te hace extraño tenerlo en brazos? Yo cuando tengo el mío en brazos se me hace como raro. Es como tener a mí mismo en brazos. Hombre, parece que parece un Orlandi con problemas serios, ¿eh? De formación. Es que cuando los hombres nos hacemos mayores y ya se nos pone caraza de tigre. Un poco se ensancha o se alarga. Dependiendo de... Esta se ha alargado y... Mi suegra dice, cuando te haces mayor, te ajamonas o te amo jamás. A ver. Eso está bien dicho. Que es verdad que un poco... O sea... ¿Te quedas así poca cosa? Tengo amigos míos cercanos. Sí, pero la cara sobre todo. Sí. Te lo juro, tengo un amigo... Bueno, da igual. Pues se le está poniendo una cara. Hoy lo he tenido muy cerca y me ha sabido hasta mal. La asfaltada, ¿eh? Sí. Pero de qué estamos hablando, por preocuparme o no. Cuarenta y pocos. Joder. Pero tú, Ili, ya está. Tú ya tienes que a la línea. Ya ha pasado la... Ya está, ya está. La fase crítica ya la has pasado. Yo no todavía, ¿no? Bueno, vamos a hablar de apodos. Entonces, lo primero que te quiero preguntar... ¿Tú has tenido apodos? Sí, ya has tenido apodos. Yo he tenido apodos. La mayoría... A ver. Lamentables. Sí. Es que ya el vídeo es empezar... Vamos a empezar mal. Todos los apodos, o casi todos los apodos que yo he puesto, tenían algo que ver con... Temas sexuales. Muy bien. Pero, ¿has puesto más o te han puesto más? He puesto más, pero claro, luego me han puesto a mí. Claro. Entonces, si yo te digo mi apodo, tú ya te vas a hacer una idea de... De lo que hay. Entonces, lo de los apodos por ese... Mejor no tirar por ahí. Vale. Mejor no tirar porque... Algún apodo gracioso que pusieras. Que recuerdes. Alguna... Es que claro. ¿Has puesto muchos? ¿En serio? Sí, pero todos en la misma dirección. La seta mecánica. Pero bueno, es que claro, he estado pensando, como nos hemos enterado hace poco del argumento del vídeo, he estado pensando así, a marchas forzadas, algún apodo y así graciosos... Y algún apodo gracioso que no necesariamente pusieras tú, algún compañero tuyo o alguno que te pusieran o algún entrenador que dijeras, mira, a este le llamábamos no sé qué. Que de ahí van los apodos, o sea. No, en Swansea, que jugáramos en Swansea, teníamos a Dorus de Brice, que era Shrek, por parecido físico y mala leche. Durísimo. Bueno, teníamos al Dutch Devil, que era Cerribode, que era el demonio holandés, pero lo llamaban los aficionados, o sea, tampoco... Ya. El Toro Gorka Pintado, el Toro que cuando entraba al campo se unaban a morir, música... Bueno, bueno, en teoría... Española. Española. Tú no sé, no sé, sabes. Era terrible. Y la gente se tiraba de la grada, que sale el Toro. ¿En serio? Duró, el efecto duró. Lo hizo muy bien el Toro al principio, luego se vino abajo, su ancho acabó con él. O sea, pasó a ser la vaquilla. Pero era un animal, ¿eh, Gorka? ¿Y quién más tuvimos? ¿El Toro? El Toro... Pero se llamaban los galeses. O sea, el Toro. Torro. Encima, querían pronunciarlo bien y le metían una R más. El Torro. Luego ya mis amigos, para tomarme el pelo, me llamaban la zurda que enamoró a Frank. Forraica. Y ahí me quedé. Hombre, es verdad que Rijkaard se enamoró un poco... Bueno. Un rato, un rato al menos. Un rato, un rato. Hubo un partido que sí, que me abrazó y me besó y todo, después de un partido. Pero ya está. Se quedó ahí. Bueno, se enamoró poco tiempo, pero se enamoró al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Fue un amor fugaz. ¿Y en Brighton? Íñigo Leo... Bueno, en Brighton estaba The Spanish Dave, que era David López. El The Cyclone, el ciclón Ulloa. ¿Y quién más sabía? Ah, bueno, espérate. Un apodo que puse yo, Icarus. Llamé a Neil Taylor, al lateral izquierdo. O sea, Icaro, que volando con sus alas de cera, acercándose al sol... Se quemó las alas y se la pegó. Pues mismo nivel de inteligencia, astucia por parte de Neil Taylor. Y aparte, para explicarle el motivo del apodo, igual estuve dos meses. No conocía, no estaba familiarizado con la historia de Icaro, por lo que sea, ¿no? No, no. Ya. Entonces, Icarus era Neil Taylor. ¿Y qué más? Por volar demasiado cerca del sol. ¿Ese era el motivo? Porque era un empanado terrible. Ya. Y porque sí, porque este era un poco agrandado y normalmente la vida a mí me ha demostrado que cuando quieres ir de listo te pega en un bofetón que... Sí, no acabó... Bueno, Neil no ha hecho mala carrera. Sí, no, no ha hecho mala carrera. Él no ha hecho mal galés, luego fue a Aston Villa y tal. Sí, sí, sí. Pero estaba muy empanado. Bueno, Brendan pasó a ser el jefe. ¿El jefe? En español. Claro, porque yo le decía jefe. Creo que tenía voz o gafa, yo le decía jefe. Y él le decía, el jefe de nada, mi amigo. El jefe de nada. Y... Ahora mismo es el jefe de nada. Ahora es el jefe de nada. Hay que llamarle a Brendan, ¿eh? Hay que llamarle. Urge. Sí. Hay que invitarle a Barcelona. Yo sueño con una comida con Brendan Rodgers en Barcelona. A ver, Brendan a Barcelona seguro que... Le encanta. ¿Por eso? Sí. Le pagamos un billete de avión, una noche de hotel y... A ver, igual. Hombre, en primera no, en turistas, ¿eh? No, ya, pero igual se la puede pagar el jefe de el jefe de Brendan. ¿Dónde vive? Brendan, ¿dónde vivirá? No tengo ni idea. Hombre, en Leicester no creo. No. Pero igual se compraría ahí un caserón cerca de Liverpool o... Ya. Y ha hecho ahí, ¿no? Puede ser. No, pero él era de cerca de... ¿Es no irlandés? Tenía casa. Sí, es no irlandés, pero tenía casa cerca de Reading. Ah. Entre Reading y Londres. Ah, ¿está había trabajado en Reading, yo creo? Yo creo que por ahí tienen la base. Ah. El jefe. Jefe. Hostia, Brendan sería muy gracioso. Hombre, hay que hacerlo. Y luego todo apodos faltones relacionados con el miembro viril, ¿sabes? Ya. Entonces mejor no... De hecho, ahora vamos a hacer una lista de 10 futbolistas con apodos famosos. No es una lista exhaustiva de los 10 mejores de la historia. Son 10 que hacen gracia y ya está. Y he quitado algunos que tenían temas sexuales. Había uno, ahora no recuerdo quién era, que le llamaban el... Bueno, el destroza matrimonios está en todos los vestuarios. ¿En serio? Sí. El destroza matrimonios. ¿No era esto? No, no, no. Ah, vale. No, no, era realmente sexual. Le llamaban el shower cleanser, como el limpiador de ducha. O sea, se conoce que era un tío que entraba en la ducha y todo el mundo se piraba corriendo. Joder. Porque se ve que era una cosa monstruosa. Una bestia parra. Sí, sí. O sea, se ve que no cabían. Es que no cabían. A veces el que menos te lo esperas, ¿eh? Te da sorpresas, ¿no? Esto es una lección que me ha dado el fútbol. Fíjate. Lecciones inesperadas, un poco de vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate. Fíjate. De destroza matrimonios, ¿eh? Pero siempre hace gracia. Pero era la... Siempre hace gracia. Siempre hace gracia. Es que los hombres somos un poco simples. Tengo uso de razón. Claro, somos un poco simples. Pero hay una cosa. De destroza matrimonios, que no es literalmente de destroza matrimonios. Simplemente que es... Simplemente es que te puedes trozar el matrimonio si tu mujer... Ya. Llega a contactar. Vale. Bueno, vamos, si te parece, con 10 más amables. Seguro que se te irán ocurriendo cosas a lo largo del camino. Pero vamos con 10 más amables. Bueno, algunos no son especialmente amables, pero... Historias curiosas. Bueno, empezamos con el Kun. Vale. El Kun. Kun Agüero. No se lo sabía esto, pero el Kun se le llama así por su supuesto parecido, que ahora evaluarás, con el protagonista de la serie de dibujos japonesa de los años 70, Kun Kun, el niño cavernícola. Así se llamaba la serie. Se supone que el Kun es, bueno, que de hecho es una niña, es el segundo... Claro, el segundo por la derecha, o sea, que nosotros que vemos... Sí. Claro, es que ahora se me ha ocurrido otro, o sea, pero no lo puedo decir. A ver un segundo. Porque el ciclón tenía más de un apodo y esta imagen me ha hecho recordar al apodo que le ponía yo a ciclón, pero da igual. El ciclón Ulloa. Sí, no, no, ya, pero... Se parece más a Ulloa que al Kun, el... Pues no pasa que al ser pequeñito... Es que claro, también el tamaño tiene que ver, también tiene que ver. Claro. El niño cavernícola, eh. Claro, es que así, empalado, a lo mejor el niño cavernícola era muy movido, era así pequeñito, rápido y hábil, y por eso le recordaban, recordaba al Kun, ¿no? Pero así paradito no... No, no te parece, ¿no? Igual de pequeño llevaba este peinado, de te a saber. Pero también de mayor, ¿eh? Lleva un pelo similar, de Kun. Ahora ya no, ahora ya... Bueno. Cuando llevaba a Atleti tenía el pelo un poco más largo. Bueno, es por estos dibujos, ¿vale? Sí, porque por el de la izquierda no es, eh. No, 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 no. Luego tenemos a Stuart Pierce. Stuart Pierce se llamaban Psycho. Bueno, sí. Se llamaban Psycho porque estaba loco, básicamente. Sí. Porque era un tío muy agresivo en el campo, de hecho he recuperado esta fotografía. Porque era intimidante y digamos que era un tipo que no se andaba con medias tintas. Psycho. No hay apodo mejor. Psycho, ¿tú coincidiste con alguno que le llamaran así, en plan... Con algún loco que se ponía así. El loco. Este es un clásico, ¿eh? El loco no sé qué. El loco Abreu. El loco Abreu. Con mucho colgado, sí, sí, sí. Es un clásico el loco. Más en Inglaterra, se enfadan mucho, ¿eh? Sí, pierden un poco los papeles. Todos esos leídos y reacciones... Sí, fuera de lugar. Sí. ¿Qué no sé si es un poco cara a la grada, vos? Realmente pierden los papeles. Este yo creo que no era cara a la grada. Ya, no, este perdió los papeles. Se nota mucho, ¿eh? El vende humo. Sí, sí. Y da mucha rabia, ¿eh? Aparte que lo pillas rapidísimo. Como el que hace el sprint innecesario, que dices, sabes que no vas a llegar, pero ahí... Para ganarte el aplauso fácil, ¿eh? Gritito y no sé qué. No, no, no. Terrible. Típico portero que hace una parada y tal y empieza... A esto lo hacen siempre los porteros. Ya. Paradón y echa una bronca a quien sea, al primero que pillo. Tampoco de rabia, ¿sabes? Eso sí. Que dices, mira, legrate que lo has parado, pero no me eches la bronca, ¿vale? ¿Por qué a mí? Bueno, vamos ahora con el chicharo, el chicharito. Vale. El chicharito, que se llama el chicharito. El chicharito es una judía. Vale. Una judía verde. Porque su padre era el chicharo. Entonces es la judía y la pequeña judía. Y el padre... Hay que averiguar por qué el padre era el chicharo. Entonces lo sé. Ah, vale. Sí, lo sé. He hecho una labor de investigación encomiable, he tardado cinco minutos en hacer este guión, por los ojos verdes. Aunque no sé si se observa, pero su padre tenía... ¿Ojos verdes judías? Judías verdes. Ojos verdes judías verdes. Pero el color verde de la judía no es un verde especialmente bonito, ¿no? No, no es especialmente bonito. Ni la judía es especialmente bonita como alimento, ni siquiera. Yo te hice un gran plato con judías. ¿Tú? Sí. Y luego porque era bajito, unos 68. Entonces decían, bueno, es una judía, es una cosa pequeñita. Vale. ¿Plato con judías? ¿Pero tú cocinas? No. Sí. Pensé que tú cocinas con cuatro pastas y ya. No, no, no. El otro día abrí el frigorífico y solo había judías verdes. Eso sí, muy bonitas y todas tal. Tenía un poco de tomate y huevos. Y entonces digo, ¿qué hago con esto? Que venía Laura a casa. Digo, algo tengo que inventar. Un poquito bajito, guindilla, le puse a las judías. Concentrado de tomate, un poquito de pulpita de tomate las judías. Y luego hice huevos pochados. Joder. Judías con tomate, huevitos pochados, triunfé. Sí, Laura feliz. Mira, te voy a poner yo un apodo a ti. El Sibarita de la medular. Toma, ahí lo llevas ya. Bueno, Ray Parlor. Ray Parlor. Entramos ya en el terreno un poco del apodo faltón burlesco. Vale. A Ray Parlor le llamaban el Pelé de Romford. Hostia, el otro día jugué yo con el Pompey Pelé. El Pelé del Portsmouth. Un compañero mío de televisión. Antes de lesionarme. ¿Quién es? Pete Jensen, malísimo. Y lo llaman el Pompey Pelé para tomar el pelo. Yo creo que por ahí va. Sí, sí, este era para tomar el pelo, claramente. Bueno, a pesar de todo, bueno, tres Premier Leaks, una leyenda del Arsenal, cuatro FA Cups a lo largo de 12 años. Hay historias brutales. Sí, sí, sí. Y de hecho, él abraza su apodo porque su cuenta en Twitter es de Romford Pelé. Hostia, qué grande. O sea, él mismo se lo pone, lo cual me parece, lógicamente, muy bien. Me ha hecho gracia una frase de una web, estaba buscando lo de los apodos, y dice Parlor was known for his hardworking but distinctly and glamorous approach to play. O sea, dicen que tenía un enfoque poco glamuroso del juego. No era tan malo, eh, Parlor. No, no era tan malo. O sea, no era, o sea, obviamente, no era para asociarle a Pelé. Hay un poquito de ironía ahí, igual. Sí, sí, pero está muy bien. Y aparte, si él también participa. Sí, se lo toma en coñas. Ah, bueno, escucha. Brad Pitt de Lucas. Quique de Lucas. Es verdad, es verdad. Brad Pitt de Lucas. Joder, macho. Tengo una con De Lucas y una novieta que tuve yo. Sí, sí, sí. A ver, ¿se puede explicar o no? Sí, estaba en Barcelona yo jovencito, De Lucas ya jugaba en el primer equipo de español, y paseando por el centro… Pero sois de la misma quinta, ¿no? No, es más mayor. Ajá. Paseando por el centro, nos cruzamos, y la novieta que tenía por entonces se hizo… ¡Ah! Hizo así como… Hombre, a mí me sentó un poco mal. Hombre, normal, eh. Y con los años, la casualidad quiere que yo sea compañero de equipo de Quique. Y se lo cuento. Digo, oye, Quique, que sepas que… Me dice, la dejaste, ¿no? Y digo, sí, Quique, sí. ¿La dejaste, no? No por ese motivo. No por eso, pero por otro. Sí, sí, sí. Otro destroza matrimonio es Quique. Tiene la pinta, eh. No, hombre, es un guaperas. Un palmo más si estamos hablando de un actor de Hollywood, ya. Sí, pero… ¿Cuánto pelín? No sé qué le importa a Quique, eh. No, no, pero… No, es pequeñín. Es pequeñín, sí, sí, sí. Suajito, hombre, que no se enfade, que es… No, pero hostia… Que yo tengo mucho cariño, que es del español. Y además de una época gloriosa del español, no como ahora. Bueno, vamos con Aigle de Jong. Aigle de Jong le llama la corta césped. ¿Por qué? Por lo que sea, porque creo que… Porque ha entrado ya. Creo que cortaba el césped a ras, ¿sabes? De hecho, ahí vemos una… Aigle de Jong precisamente no corta, pero… Una de sus mejores jugadas, jugadas más recordadas. Mira cómo se queda Van Bommel. Van Bommel se queda alucinado con la jugada. Van Bommel, a ver, mira. Bueno, no te digo cómo se queda Xavi. La Xavi, planchado por la mitad. Van Bommel estuvo en el Barça. Sí. Y hice un viaje con él, con el primer equipo. Fuimos a San Etienne y me lo crucé. Y él quiso hablarme por pena, ¿no? Porque era un chaval joven. Y no conseguí entenderle. Fue una situación muy embarazosa. ¿Pero usted habla en español o en qué? En español. Vale. Pero él quiso preguntarme si tenía hambre. Pero no llegué a entenderlo hasta que llegamos al restaurante. O sea, no estabais hablando de Ícaro. No, no. No hablábamos de física cuántica o algo complicado. O sea, solo quería preguntarte, ¿tienes hambre? Sí. Y no hubo forma. No, no lo entendí. Qué vergüenza. Y contra De Jong jugamos. Jugaba en el City. Sí. Sí. Y solo hacía que pisarla. La pisaba y la pasaba. La pisaba y la pasaba. Bueno, pero ya hizo carrera así, ¿eh? Sí, sí. Pero no os pegó ninguna patada ese día. La cortacésped. Ahí está. Era buen jugador, ¿eh? La cortacésped. Sí, hombre, era buen jugador. Era buen jugador. Pero digamos que era un estilo, pues, combativo. Sí. Estilo combativo. Sí, sí, sí. Vamos ahora con Per Mertesacker. Hay alguna historia aquí que me hace gracia porque... No es que Mertesacker. Hay historias que están bien porque cuentas algo más, un poco de cultura. A Mertesacker, cuando estaban en Larsenland, le llamaban BFG. BFG es en referencia a un libro muy famoso de Roald Dahl, donde BFG significa Big Friendly Giant. Vale. El gran gigante amigable, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, el alemán BFG, pero por Big Fucking German. Entonces, digamos que era una referencia a un libro infantil. Sí, sí. Era una referencia a un libro infantil, pero un poco diferente. Bueno. Ahí haciendo alusión a Roald Dahl. La traducción sería algo así como el jodidamente grande alemán. Alemán, sí. Hombre, pero ahí podías... Podía haberle buscado algo más, ¿eh? Eh, Per Mertesacker, que... Bueno, era un buen jugador, no especialmente rápido. Esto no lo tenía. Era bastante antiestético. Sí. La rapidez no estaba en... Pero se le veía que era... Es que era un bonachón. Sí, es verdad. ¿No? Y parece que es un tipo inteligente. Está en la cantera del Arsenal. Sigue ahí trabajando con los jóvenes. Sí, sí, sí. Y de hecho, creo que ya... ¿Llegó a jugar con máscara, Mertesacker? No lo sé. ¿Por qué con máscara? Que lo hizo todavía más desagradable, ¿no? No era muy guapo... Bueno, no es, ¿no? Alguien me contó... Ah, no, Bellerín. ¿Tiene algún significado Mertesacker en alemán? ¿En los de paro? No. Alguien... Creo que fue Bellerín que nos contaba que... De las pruebas de velocidad, que él siempre era muy rápido y tal. Y entonces hizo referencia a alguien, sin decir el nombre, diciendo, no, porque hubo uno que era lentísimo y tal, no sé qué. Y entonces digo, creo que sé quién es. Y me dice, no es Mertesacker. Ah, sí. O sea, ya intuyó claramente lo que yo pensaba. Claro, pero Bellerín... O sea, esta gente que son rápidos y que las pruebas físicas tal, dan rabia. Mucha rabia. Yo lo que más tenía... ¿Tú rápido no eras? A ver, no era lentísimo. Yo igual me creía más lento de lo que era. Pero claro, las pruebas físicas de inicio pretemporada para mí eran infernales. Entre que te ponían en la cinta a correr con un animal, te sacaban sangre por el lactato, no sé qué. Y veías a los animales que estaban ahí deseando hacerlo y tú, cagao. ¿Sabes? Que no querías quedar peor que los porteros. Luego te hacía... O sea, el umbral de la vergüenza y de la agnominia lo marcaban los porteros. Claro, entonces tú tenías que hacerlo después de un portero. Y ese era el mínimo, vamos, exigible. Claro, aceptable. O sea, si hacía menos que un portero, o sea, vete a tu casa, pues tinda y fuera. Y luego cuando te ponían los medidores de velocidad y te hacían el sprint de 30 metros, eso también lo pasaba fatal. O sea, te juro que había problemas incluso a mantenerse de pie intentando correr rápido. Bueno, a mí me pasó esto una vez, horrible. En el primer nivel del curso de entrenador, hacían unas pruebas físicas. Y entonces, en el primer nivel había mucha gente, mucha gente. Y era en la Escuela Industrial de Barcelona. Y entonces esas pruebas eran un sábado por la mañana y te prometo que había 200 personas. Y entonces había una prueba como de 100 metros en carrera. Y yo quise correr tanto, y era cemento, no había una pisatletismo de verdad, era como cemento. Entonces quise correr tanto que me pegué una leche, en plena carrera, me pegué una leche. Lo que pasa es que lo hice bastante bien porque rodé sobre mí mismo. O sea, ya vi que me iba a caer, abracé la caída, me impulsé para rodar y seguir corriendo. Bueno, pero es que abrazar la caída, o sea, eso es un gesto heroico. Es que si hubiera intentado mantenerme de pie, habría hecho la típica de sobre el cemento. Bueno, no, ahí te quedas sin dientes. Sí. Porque cuando tú, ves, es una lección de la vida. Porque hay veces que te dicen, hay que luchar hasta el final. No, no, no. Hay veces que hay que deponer las armas. Totalmente. Darte por vencido y ya está. Ahí salió lo más honroso que puedas. Y abrazar las caídas, es lo que tú has dicho, me ha encantado ese término. Vamos ahora con otro que, bueno, aquí entramos ya de lleno en el terreno de la faltada. Vale. No sé si te acuerdas de Massimo Taibi. Sí, Massimo Taibi, Massimo Taibi, el portero, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Massimo Taibi es un portero italiano que pasó por el Manchester United. Bueno, le llamaban el veneciano ciego. Hostia. Una cosa, ¿cuántas partes jugó en United, tres o cuatro, no? Más o menos. Pero lo hizo fatal desde el principio. Hasta que se dieron cuenta que no. ¿Lo fichó Fergus o no? Taibi juega en el Milan, si no me equivoco. No me acuerdo. A ver, a un portero hay dos faltadas graves. Yo he jugado con varios que la típica, ¿no? Ponte las manos. O sea, te puede decir que no tienes manos o que estás ciego. En el caso de los porteros lo tienen fácil, ¿eh? Hay que atacar el tema de las manos y el tema de la vista. Claro. Ahora se le añade una más con los pies, porque como le están jugando los pies, pues es un pie redondo. ¿Los porteros son víctima fácil en los equipos o no? A ver, el portero es una raza aparte. Ya. Porque tú prácticamente no les ves. O sea, solo les ves. Y luego algunos no ven, como es el caso de Máximo. Exacto, algunos no ven. Cuando hay ejercicios de finalización y tal, que encima se ponen de mal humor. O sea, no te hemos visto en todo el entreno. Claro, queremos chutarte, no te gusta. Joder, pues vete a la mierda. Cambio de profesión, coño. Claro, joder, hay que hacer otra cosa. Pero es jodido ese portero. Yo me llevo siempre bien con todos los porteros que he jugado. Pero están todos locos. Todos. Es Rek, Doros de Brice. Está como una cabra. Lo vi en Barcelona. Pero si hace poco estuviste con él. Claro, pues le quiero un montón. Pero está loco perdido. Doros siempre me decía lo mismo. ¿Dónde fue que os visteis? No te preguntéis esa historia. En un restaurante absurdo. ¿Pero en Barcelona? Que me aconsejó él. ¿Pero en Barcelona? ¿Pero qué hacía en Barcelona? ¿A qué se dedica ahora? ¿Juega a pádel? ¿Como afición? Pero se ve que es muy bueno. Y no sé qué hace. O sea, comiste con él, pero no conseguiste averiguar a qué se dedica. Sí, no. Hablamos de anécdotas y de chorradas. La verdad es que nos reímos mucho. Con Cedric Van der Gaan, que era otro holandés que jugó en Swansea con nosotros. Y no, fue unas risas. Lo que pasa es que sigue igual de Grampi, igual de mala leche. O sea, de que los gemelos de Boer no quieren jugar a pádel con él. Porque eso es... Sí, sí. De los cabreos que se pillan. ¿En serio? No, terrible. No, Eus. Aparte habla así, amigo, amigo. Sí, sí. Y antes de los partidos siempre me decía, confía en tu pierna izquierda. Es magnífica, me decía siempre, antes de los partidos. Y me miraba así. Gracias, tómalo. Vamos ahora con otro. En ocasiones los apodos son simplemente una forma de facilitar el trabajo. ¿Vale? Es el caso de César Azfilicueta. A César Azfilicueta le llaman Dave. Bueno, ¿como a Spanish Dave? ¿Pero es que Spanish Dave lo complica? Como a David López. Dave. Sí, Dave. Dave. Le llaman Dave porque, claro, se llama Azfilicueta. Azfilicueta ya de por sí ni siquiera para un español es necesariamente fácil. Yo creo que aquí le llamaban Azpi, ¿no? Azpi. Lo que pasa es que la Z a los ingleses se les complica. Azfilicueta y Azpi se les complica. Entonces, parece ser que cuando llegó en 2012, John Terry, que era el capitán, decidió que era tan difícil pronunciar César Azfilicueta que dijo, te llamaremos Dave. Y ya se quedó. Claro. Entonces, ahora César Azfilicueta simplemente Dave. Claro, es que me estoy... Claro, a mí me llaman Andy. Pero Andrea es fácil. No. A mí, mi apellido, muchas veces se equivocaban y lo que más me cabreaba era Orlando. Entonces, yo tenía un compañero que era Darren Bradley, que lo decía constantemente. Además, Darren Bradley no te caía bien a ti, ¿no? No, sí, sí, me caía muy bien. ¿Ah, sí? De hecho, lo alquilaba la casa. Era buen jugador, Bradley. Sí, sí, Prats. Personaje. Pero dije, llámame Andy, por favor. O sea, no... Orlando, o sea, yo entiendo que estás corriendo y estás cansado y tal. Orlando. Y te sale lo primero que tal. Pero yo lo odiaba. Pero a los españoles, claro, Calderón era Calde, pero Caldi. Fede Besone era Fede. Es que tiene esta manera de grabarlo todo en I, ¿eh? Fede. Sí. Era terrible. Y Ángel Rangel era Ángel Rangel. Ángel Rangel. Ángel Rangel. Lo vi una vez en Sky. Ángel Rangel. Me sé, mira, pues le rima bien. Bueno, luego hay otros apodos que tienen que ver un poco con la constitución física de un futbolista. Es el caso de Papa Bupa Diop, que falleció hace poco, recientemente, con 42 años, al que le llamaban el armario ropero. The Wargrove. Sí, era bueno. El armario ropero. Que armario ropero debe haber muchos también en los campos de fútbol. O sea, así de un tío grande. Muchísimos. Pues en Inglaterra, sobre todo. Claro. En los túneles de vestuario intimidaba. Y había un tío que jugó en el Brighton luego, se llamaba O'Grady. A ver si lo puedes buscar. Era delantero. ¿Y que jugó dónde? Jugó en Barnsley y luego fue a Brighton cuando yo me fui al Brighton. Y por esto le daban la 10. A la 10 se la das al bueno, ¿vale? Ese tío, o sea, del lado, era como yo de cara. Entonces, claro, en el túnel de vestuario tenía un pecho. ¿Qué cojones es esto, sabes? Yo tengo que ir a chocar contra este. Y luego, sobre todo, los armarios roperos eran los centrocampistas. Ya. El holofinjana de turno, el... O sea, eran muy grandes. O sea, que claro, tiene mérito de haberme peleado con esa gente. Y haberme dado de leches. Hombre, sí. Y yo a veces no ni miraba. O sea, Jakubu. Hombre, Jakubu era una bestia parla. Jakubu me mandaba a la tercera fila de asientos de Bloomfield Road en un choque. Luego me le pedí la camiseta. Me la tengo en casa. Mítico Jack, de Jack. Fit de Jack. Fit de Jack y he will score. Fit de Jack. Esto ya ha prescrito. ¿Esto no lo he contado? ¿Cuál? Uy, uy. No, esto perdimos con Swansea. 4-2 en campo de Blue Mountain Rovers. Cuatro goles de Jakubu. Y en la Christmas Party. ¿Que hacía la...? ¿No? ¿Jakubu hacía esto? Yo creo que sí. ¿No hacía algo así? Ah, sí, 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 sí. Esta, esta. Hacía esta, sí. O así, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Es verdad. El equipo ya, después de haber bebido bebidas isotónicas, y estar contento, viendo Match of the Day, Blackburn 4, Swansea 2, todo el equipo cantando la canción de Jakubu. Hostia. Si se llega a enterar un aficionado. Esto ya prescrito. Hostia, es gravísimo. Es gravísimo. Esto me ha recordado una escena de... No sé si te suena, hay una película de humor británica antigua de un entrenador. Un entrenador tipo Sam Allard, ¿verdad? Es que entrena, o sea, le contratan para la selección inglesa. Es que no me acuerdo cómo se llama. Mike, Mike algo. Mike no sé qué, England manager. Y entonces hay una escena muy graciosa, se van al Mundial y pierden con México. Entonces están en la reunión de partido, después del partido, y entonces él está súper enfadado. Hemos perdido con México, tal, no sé qué. Y entonces su asistente dice, bueno, hay que decir que México juega bien, juega bien, tiene buen equipo. Y dice otro, pues es verdad, y el delantero, cuidado, ¿eh? Y otro, sí, sí, el delantero era buenísimo. Y al final se empiezan a crecer elogiando a México y acaban. Venga, tres urnas por México. Es que, a ver, nosotros honramos a nuestro rival. Oye, lo ha hecho bien. Hombre, es gravísimo que acabéis catando la canción, el tío se ha metido cuatro goles. Hombre, ya molaba la canción. Y dice, de Jack, y de Jack. Imagínate que entra el entrenador en ese momento. No, no, sino el entrenador, nada, que se me ha partido y no iba. Que el Blackburn jugaba muy bien. ¿Tú te acuerdas de, ¿recuerdas de Robinson, el portero? Sí, Paul Robinson. A ver, Robinson, si le hacían el porcentaje de grasa, o sea, las pinzas ni conseguían pillarle, pero tenía unas piernas así, sacaba de su portería, llegaba a tu punto de penalti. Entonces, gol kick, Samba al central, se ponía delantero centro. Qué fuerte. Y Robinson, bueno. Chris Samba, ¿eh? Pues cuatro nos metieron así. Defiéndelo, si puedes. No, es imposible. Es que balón en el aire tienes a Chris Samba. Luego tenían a Pedersen, que era un zurdo que no era malo, pero sacaba de banda larguísimo. Me acuerdo de él. Los saques de portería, los saques de banda. Ah, imposible. El bombardeo. Claro. Y hacía un frío, además. Obviamente. ¿Qué era lo peor? ¿Cuántos minutos jugué ese partido? Mi amigo. Encima tuve que correr luego, a menos cuatro horas. Vamos con el último. Ah, perdón. Pensaba que habíamos terminado. Yo estaba con mis chorradas. No, no. Nos queda uno. Nos queda uno que es de Dennis Bergkamp, que esto lo sabe mucha gente, pero le llamaban el holandés no volador. Vale. El holandés no volador. El holandés no volador, que era Cruyff. No. Ah, ¿no? Esta es la historia que voy a explicar. Vale. Porque le man el holandés no volador, porque no le gustaba volar en avión y todo el mundo sabe que cuando el Larsen tenía partidos europeos, él se iba dos días antes de jugar al partido de liga y se iba en tren o en autobús o como fuera. Y esto viene en relación al holandés volador, o más conocido, el holandés errante. El holandés errante, que es una leyenda de un barco fantasma. La historia, según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. Entonces, ese barco, esa leyenda, es el holandés errante, holandés volador, según las traducciones, y a este le llamaban holandés no volador, en relación a esa leyenda. Bueno. Holandés no volador. Pero se le queda pequeño a Verkame. Homero, Verkame. Podrían haber buscado... Gigante. Se sé, por ejemplo, Del Piero, Pinturicchio, el apodo, mola. Hay varios en Italia. Pinturicchio, ¿qué quiere decir? Había uno también desde... Pinturicchio era un pintor, se lo puso a Agnelli, a Del Piero, porque era un artista que se trazaba fútbol con chus. Y Totti tenía otro, ¿no? Totti era el bimbo de oro, ¿qué más? ¿El capitano? El capitano. Eché solo un capitano. Había... ¿Qué más? Hay más en Italia, muchísimas. Hay alguno. Ah, bueno, luego estaba este de esto de oro, la coleta, este... Baggio. El divín codino. Baggio. Que era Baggio. ¿Qué más? ¿Beppe Signori tenía alguno? Qué bueno era Beppe Signori, me encantaba Signori. Sí, sí, estuvo detenido mucho tiempo, ¿sabes, no? Por... Por... Sí, sí, tenía una red ahí montada de esto de partidos. Sí, sí. ¿No jodas? ¿A baños? Sí, sí, Beppe. Qué bajón, Beppe, tío. Sí, la verdad que sí. Porque... Como chutaba los penaltis, eh, dando un pasito solo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. ¿Quién más había en Italia? Bueno, hay muchos. Y de los actuales italianos, así entrenadores, De Zerbi no tiene un... De Zerbi le pegaría un apodo. De Zerbi... De no sé ponerle un apodo. Además, De Zerbi jugaba. Creo que le llamaban, sí, de alguna forma, no me acuerdo. Wow, muy bien de Zerbi. Era como media punta, ¿no? Estoy intentando... Yo igual en Italia... ¿Eh? A lo chola, era un poco media punta, ¿no? Era zurdo. Era zurdo de Zerbi. Era zurdo de Zerbi, sí. Era bueno. Era bueno, era bueno. Era díscolo. ¿Díscolo? Sí. Pero... Les gustan los jugadores díscolos. Sí. Y a él le gustan los jugadores díscolos, claro. Él era... Él los entiende. Estoy intentando pensar algún apodo que haya puesto yo en Brighton absurdo, porque seguro. Ahora me... Luego hay países que siempre ponen los mismos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en México, siempre teníamos, independientemente de quién fuera la persona, teníamos un cadáver. El cadáver, el muerto... Bueno, ya. Pero esto ya son rajadas petit comité. Esto sí que... Bueno. Siempre está... Bueno, pero Alan Tate nos la llamamos la jirafa nosotros, por ejemplo. De la jirafa siempre adentro de los equipos. O sea, según tú, ¿entro de los equipos tienes la jirafa? Hombre, siempre hay uno alto espigado, que es la jirafa, que solo por ser alto el pobre... Girafa. Pero es que, claro, Alan Tate tenía un cuello que era... El de destroza matrimonios. Destroza matrimonios. Un paro tres por temas sexuales. Siempre. Y luego, por empanada, pues alguno se llevaba su parte, su dosis. A Danki, no sé cómo llamabas. ¿Dank? ¿Cómo llamábamos a Luis Dank? Yo creo que tenía un apodo. Hombre, tiene una nape importante Luis Dank, ¿eh? Y luego los de orejas, tipo Tarkovsky. Ya, pero eso ya a mí me sabía mal. ¿Dumbo? ¿Dumbo? Sí, claro, a mí me sabía mal. ¿Dumbo? El de las orejas grandes no sé por qué me sabía mal. Claro, el resto no, ¿eh? El tema sexual ningún problema, pero... A ver, es que a mí me sabía mal el tema físico. Ya. A pesar de que giraf, bueno, pues giraf. ¿Había gente que se lo tomaba mal o no? Sí. ¿Alguno que vivía muy mal su apodo? Si me volvías a llamar así, te parto la cara. ¿A ti te da igual? A mí, a mí el que me llamaban, a mí, que no lo pudo decir, me daba igual. Me hacía gracia. Bueno, hagamos una cosa. En comentarios... Luego lo leeremos y nos reemos. En comentarios dejad cuál creéis que era el apodo de Andréa Orlanda. No sé, como alguien lo adivine, o sea, ya es de locos. Bueno, dejad en comentarios cuál creéis que es el apodo de Andréa Orlanda. Y si alguien acierta, yo me comprometo a obligar a Andréa a que reconozca que ese era el apodo. Muchachos, nos vemos en el próximo vídeo. Mira, aquí. Toma. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes. ¡Suscríbete al canal!